¡Gracias! 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 Mirar lo que hace el resto, después cambiar de acera No me descomoda, pasajera, más crezco, más chica en la ratonera Ni nueva ni vieja, mi propia escuela, contaba entrega, tirada pa' afuera Eterna secuela soy, bella mi Aguanta tu vela, tú, yo ya te la vi, pero sé que esperas más de mí Y va a venir, claro que va a venir, igual cuando venga no es lo que espera Colega, seguro te pasa algo así, de pena Aquí sigo yo, ahora te toca aquí Mucho por andar, sin miedo a vivir Ánsia de libertad Aquí sigo yo, ahora te toca aquí Mucho por andar, sin miedo a vivir Sin miedo a vivir Aquí sigo yo Aquí sigo yo Vamos a hablar con Oscar y con Sato en Leitmotiv ¡Venga! ¡Vale! Ahí está Madre mía Yo, buenas noches, bienvenidos Buenas noches, Andréu Yo me quedaba escuchando más canciones Pero habrá que hablar algo, habrá que hablar algo ¿Cómo estáis? ¿Eh? Ha caído, ha caído duro aquí Oye, gracias por venir, tenía muchas ganas de conoceros Yo creo que soy un fan, sin que vosotros lo supierais Que eso es lo que me gusta también, disfrutar vuestra música Y digo, ¿y cómo son esta gente? ¿Cómo son? Y ahora ya por fin os tengo aquí Termino el programa de Broncano Un fallo lo tiene cualquiera, no pasa nada Digo yo, ¿quién ha enredado este hombre? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se portó bien, Broncano? Se portó bien Vale Se portó bien, se portaron bien Bueno, bueno Pero... Y esto ha suena muy bien, ¿eh? Con esta banda Que ya tiene alguna experiencia en eso, ¿eh? Que tienes un pedazo de banda ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? Está guay, ¿eh? Nos propusieron porque no estamos acostumbrados a tocar con la banda Y cuando nos propusieron Yo ya la tenía fichada porque también somos fan tuyos Sí, muchas gracias Desde siempre, ¿eh? Desde... Para mí, por lo menos, yo te he tenido mucho aprecio Porque cuando llegaste a la televisión y cambiaste el humor Sí, joder Todo venía de... Eso me viene muy grande, ¿eh? Igual... No, no, todo venía de una movida que ya se convirtió en lo que es hoy, ¿no? De los gritos, de acusaciones Llegaste tú, pa, yo terminaba la noche tranquilo en mi casa, riéndome, tío Joder, pues... En serio, no era... No, tío No había gente gritando Venía un hombre tranquilo y me hacía de reír Dime vanidoso, pero eso va al currículum Yo tranquilizaba a los raperos, o sea... Y tú, ¿qué hacías mientras tanto, no? Las farmacéuticas perdieron ¿Eh? Perdieron las farmacéuticas Sí, sí, sí La pastilla contra la ansiedad Descendieron la pinta Bajaron, ¿eh? Bajaron Oye, 20 años juntos Os lleváis bien De momento no estáis investigados Ni imputaos No seréis unos blandos Porque, claro, ahora ya rapero es... Tengo el foco encima, ¿no? Somos listos Sabemos Bueno, también han cambiado las cosas Ahora está todo mucho más encima Sí, ¿eh? Está todo más controlado Antes no era tan así ¿Notáis eso? Que cuando se empezaba Érais como, bueno, outsiders No ibas por vuestro rollo Y ahora parece que se ha puesto Injustamente el foco de la justicia Que ya me contarás también ¿No? Pero en general Yo creo que cuando creces Si estás haciendo monólogo En un baresito Para vender personas Sí, sí O puedes comentar Y meter un chiste De lo que te dé la gana Ya cuando lo hace delante De mucha gente Pues puede haber más gente Que se ofenda Y la gracia es estar Ser honesto contigo mismo Me imagino, ¿no? Que tengas sentido Lo que hacéis Y después de tantos años Además estáis contando Mucha verdad Contáis cómo os ha ido en la vida El pelotazo inicial El bajón Bueno, muy biográfico todo, ¿no? Un lebrón Una telenovela Es como una telenovela Es como una telenovela Sí, sí Pero aquí estáis Yo creo que es lo bonito De la vida y de la música Si siempre todo fuera bien No habría nada especial que contar Yo creo que hay que pasar Por todos los baches Y nuestra música siempre Se ha diferenciado por eso Que no Desde que empezamos Pues no había una radiofórmula A la que adherirnos No había limitación ninguna Podías hablar de lo que quisieras Y yo la uso de esa manera La música Para soltar lo que tengo dentro Y siempre en primera persona Que soy uno más De los que vivimos aquí Lo que siento no es nada especial Y cualquiera se puede identificar Sí, sí, sí Parece que ahora el rap Tiene más sentido que nunca Aparecía un capricho O una imitación De una moda De una tendencia Que venía de fuera Pero ahora esto No, ya estamos sentados Sí, ¿eh? A ver, cuando nosotros empezamos Por ejemplo El rap estaba un poco discriminado Era un poco de mofa Eh, tú que eres rapero y tal Todo eso se ha ido perdiendo Porque Había todo ido avanzando Y el rap se ha metido En las casas de cualquiera Ya, ya, ya Ya no es como antes Que solo escuchábamos Rap los raperos Sino que ahora Cualquier persona Pues escucha un tema De Iron Maiden Que uno de SFDK Que uno de Madonna Que ya el rap está en las casas Está normalizado, digamos Sí, sí Oye, estoy haciendo como que normalizo la cosa Pero estoy enamorado de ese artilugio O sea, ¿eso es una guitarra con un plato dentro? La platarra La platarra ¿Pero qué me estás contando? Sí, 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 la platarra Esto es muy fuerte, ¿no? Esto es la platarra Y aquí, con todo el respeto Pero, y Plato de Lucía Plato de Lucía me gusta también No, esto es que un día Mira, a él le haría gracia Era un cachondo, Paco La platarra puso el nombre Yo no tenía nombre Es que me la encontré Tenía un plato y una guitarra arriba Y subí y me la encontré haciendo cosas Sí, ¿eh? Y después Friaron solo allí en el cuartillo Y de pronto, al día siguiente Como los reyes me dejaron Mira Y me Se lo ha fabricado, ¿eh? Un cacharro que no existe No, tengo que agradecer a Joe y a Pablo Sí Que son los que me han ayudado a hacer esto Esto sale de tu cabeza, ¿eh? Un día dice Este trastorno sale de mi cabeza Y lo llevan a cabo Y vas a un, ¿qué? A un luthier, uno de guitarra Y le dicen, mira Te voy a romper una guitarra por el medio Y le voy a poner un plato dentro Dice, ya están los jesco peros aquí liándola, ¿no? Los músicos han flipado, ¿eh? Esto era, habíamos venido con el demonio Cuando ha abierto la... Ahí se ha puesto el demonio Pero es una buena moda O sea, una buena manera De no tener que llevar todos los platos El equipo Que al final pues llevo equipo Claro Y para cosas como esta Pero para el show Sobre todo en directo Es lo mismo tener siempre al DJ detrás Que ahora lo podemos tener en primera línea Con nosotros Y le damos el espectáculo ¿Cómo suena? Bueno, ¿la hemos escuchado? Sí ¿Está ya enchufada? ¿Sí? Esta vez A ver Esto tiene... Tenemos mucha gana de venir, tío Llevamos viniendo Llevamos intentando venir Aunque tú no lo sepas Mucho tiempo ¿Qué me dices? No me he enterado yo de eso Con gente que ha currado por aquí En la puerta Intentad meteros por arriba Por debajo Con pancartas en la puerta Hemos estado meses Por debajo no te metas tampoco Ha tenido que pasar tiempo Unas tiendas que había ahí fuera Mira, ya está Oh, anda ¿Como un pajarillo? Sí Qué bueno Así es más cómodo Que cuando me la pongo en vertical Así... Ya... Joder Esto quiere decir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oye Buenas noches Puede ser que tú cuando te acuestes Oscar sueñas un poquito con Ah, que, que, que Cuacu, cuacu ¿No? Cuando Cuando empezaba, sí Sí, ¿no? Esto es cierto Yo aprendí a escrachear De memoria Escuchando canciones Me imaginaba cómo lo hacían Y según Iba yo practicando Y me iban saliendo cosas parecidas Volví a escuchar esa canción Cómo lo volvían a hacer Y yo ya Daba con la fórmula De reproducir Que venimos... No había vídeo No había nada En una época que no había internet No había vídeo Todo era de oída De lo que llegaba Sí, 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 sí Joder Habéis dicho una cosa bonita Que es que Los dos lleváis ya muchas Muchas historias juntos Pero que por separado No os molaría No tendría sentido Y haces como dos hermanos, ¿no? Es que la vida es para compartirla, ¿no? Estoy de acuerdo O sea, con pareja Con amigos Con quien sea Y yo con este hombre Tuve la suerte De que nos encontramos hace mucho Por casualidad Éramos más Pero rápido Sabíamos los dos Lo que queríamos Y a dónde íbamos Y no nos hemos discutido En la vida Una vez y nada más Porque yo estoy un poco Ya Dos mil pavos que me debe Nos duró un día Nos duró un día Pero se perdona a todos, ¿no? Todos a favor de... No, seguimos juntos Por los dos mil euros No, es porque Me ha dicho que me lo he dado La semana que viene O sea Y estoy esperando 20 años 20 años Por el respeto, en serio Creo que es por el respeto Que nos tenemos Lo hemos hablado alguna vez Y es... Porque somos muy diferentes En el fondo O sea, su manera de ser Y mi manera de ser Son totalmente opuestas En algunos aspectos Pero luego A la hora de trabajar Es la polla, ¿no? Se pueden decir palabrotas Ya la he dicho Sí, sí, a esta hora sí Yo ya la he dicho A esta hora tranquilo No te preocupes Y entonces En ese sentido Sí que nos hemos conectado Y para otras cosas Que a lo largo de la vida Nos han pasado De coincidencias Que no son normales Así es Hicimos las acciones Sí, lo voy a ir hablando Como vidas paralelas No, no Un poquito Fuimos a echar la objeción De conciencia Porque la Mili No nos molaba mucho Ya, no me digas No me lo hubiera imaginado La Mili es que antes Antes había que ir al ejército Obligatoriamente Y corré mucho Y eso es que... Y digo, mira... Y no todo lo que hicimos Hacernos, claro Y echamos los papeles De objeción Y resulta que nos tocó A los dos De toda la gente Que habla de Sevilla Pues en un centro De estudios Del Opus Dei Por la tarde Nos metieron a los dos Uno de recesionista Y otro en la biblioteca O sea, una coincidencia Que a los dos En el mismo sitio Una maravilla ¿Y os veíais ahí? No, no, echaron Vamos ahí Y ahora le contábamos al tío Oye, que nos salió Que íbamos a grabar El primer disco Veníamos a Madrid Y ahora en el 98 Y ahora contarle a un tío Dos objetores Que han entrado allí Que dicen entre ellos Que tienen un grupo Y es que nos vamos a Madrid Que no podemos ver ni más Y el tío nos dejó Hicimos algún desastrillo Por allí, ¿verdad? Bueno, la verdad No nos querían, ¿eh? ¿No visteis la fe? La luz En esos centros Hay conexión wifi con Dios ¿Sabes? Sí Y a lo mejor hay gente Que dice, no A ver, yo qué sé No, pero Sales y dices Ni hip hop ni nada Me voy a recoger No, no era el momento, ¿no? No, tío No digo la clave, tío No, comunicaba Comunicaba Yo creo que él Trastornó más a los chavales de allí Que Dios a nosotros Ya, ya, ya Dios dijo Mira, si se van Pues tampoco pasa nada, ¿no? Y eso empezó en el 98 Como decíamos En esa época Bastante heroica Pero el proyecto era sólido Y ahora más Oye, me interesa lo de las letras Porque al final A vosotros se os escucha Un poco más Que a un grupo normal A ver, ¿qué me cuentan? ¿En qué momento están? ¿Cómo es el proceso De lo que vais a contar? Cantándolo O rapeándolo Es complicado Muchas veces no lo sé Muchas veces es pura terapia Me siento Y empiezo a escribir Y va por algún sitio Otra, si voy a contar Alguna historia Que sé cómo quiero empezar Dónde darle el giro Prácticamente es como un guión Sí, ¿eh? Que también hay unos monstruos Currando aquí que no vea Sí, ¿eh? Oye, hay que decir una cosa Que Y eso es a favor vuestro Que en vuestra carrera Nunca habéis hecho Un uso Y un abuso De la imagen de la mujer El rap ha caído a veces Por estereotipo Por estética Yo creo que más que por pensamiento Pero ha caído en eso En cambio vosotros Lo teníais claro desde el principio ¿No? No sé, nunca Esos vídeos A lo mejor de jovencito Con 17, 18 años La primera vez que te rompen el corazón Y te creas tu corazón Pues puedes hacer Algún comentario Pero después ya No hemos tenido ni edad Ni Ni hemos sentido Hoy lo venimos reivindicando más Porque Sí, es un momento para hacerlo Yo siempre a lo mejor Cuando he escrito El rapero Sueles tener a un rapero Enfrente Invisible Al que le dicen las cosas ¿No? Pero eso cambió Cuando nació mi niña Que muchas veces Es a ella A la que tengo enfrente Y a la que creo Que tengo que dejar Unas cosas dichas Y unas cosas bien hechas Y por eso a lo mejor También ese mensaje Que se nota más En estos últimos discos Que la mujer no es solo Cuando yo digo Como en esta canción No trata a la mujer De tonta, tontao No es solo por Las letras sexistas O no Es que a mí me es igual De estúpido El pop de toda la vida En que la mujer Solo es Pareja ¿No? La mujer es pareja del hombre Para quererla Para esto, para lo otro Las mujeres Trabajan Aquí nos maquillan De un lado para otro Hay más cosas ¿Cuánto tiene? Muy bueno Me gusta mucho eso ¿Cuánto tiene tu niña? Nueve Anda, la mía tiene cinco Anda que no nos han puesto Finos ni nada Madre mía El otro día Mi hija dijo una cosa Que no le pude rebatir Me dice Las piscinas de agua fría Son igual que las de caliente Pero el agua En lugar de ser fría En lugar de ser caliente Es fría Y me dijo ¿Lo has entendido papá? Y dije No mucho Porque te pareces un poco tonto Hija mía Pero tú lo que digas A muerte Pero es verdad Me identifico con eso Bramas aparte Estás cantándole a ella Y eso va a quedar Y los tiempos ya son así No os he visto con videoclips Con cochazos Señoras espectaculares Ahí en bikini No No es la idea No Hemos ido un poco Contracorriente también De mucha gente Aquí en general Tampoco Hasta hace unos años No se han visto vídeos así Pero nosotros Siempre hemos intentado Si esto hacen esto Nosotros A esto Si van por allí Nosotros por aquí Intentando hacer nuestro camino Porque creo que Se puede hacer una carrera Más longeva Haciendo tu propio camino Que no imitando El de los demás Oye Tengo la impresión De que Muchas gracias Tengo la impresión De que no es la última vez Que vais a venir Nos gustaría considerar Que os ha gustado la experiencia Y que podéis volver a repetir De hecho Estamos preparando Para la última semana del año De la temporada Una visita de los Que mejor No quisiera comparar Con otros Pero yo que sé Nuevos amigos Gente que ha estado a gusto Si queréis venir en junio Y la montamos aquí otra vez ¿Sabes? Pagando vosotros lo que queráis Lo que sea Tiene que tener La banda Se ve que se la han pasado bien Oye Vamos a ver Una cosa Lo mismo en junio Ya no la tiene aquí Igual no está aquí ¿Verdad? Quiero decir una cosa A Lito le está cambiando la vida Un poquito A más A mejor Porque está colaborando con Arcano Está haciendo unos bolos Espectaculares ¿No Lito? Estoy flipando con el hip hop A mí siempre me había gustado Pero como neófito No entendía mucho Sí De hip hop Y de pronto Estoy a tope con el hip hop Y me chifla Estás de banda Encantado cantar ¿Ha ganado el hip hop? No sé que tiene el hip hop Pero me ha atrapado Sí, sí Estoy encantado de que así sea Pues vamos a preguntar Lo que tiene, tío Yo creo que Verdad mismo Es la verdad de lo que hay Es la cabeza de la gente Más allá de De lo que se esperan Pues quedamos en eso Es verdad Muchas gracias por venir amigos Y mucha suerte Ahora volvemos Con Javier Corona Venga SFDK ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!